Hola, chicas. ¿Te gusta lo que ves? Ah, recomiendo que tú levantes más pesas. Yo quiero estas chicas. Yo también. Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres. Tus mascales. Ay, papi. Puedo levantar más que eso. Deberías probarlo. Excepto el recto. Buena suerte. Tiempo para el plan. Cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro. No, no quiero levantar. Voy a perder sus sonris. Voy a perder sus miscales. No estás triste. Yo recomiendo que tus chicas buscan para muchachos nuevos. ¿Va a compartir? Sí. ¿Va a compartir? ¿Pingpong? Sí, vámonos. ¡Pingpong! ¡Pingpong! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, chicas! ¡Ok, we're having... ¡Ok, bis! ¡Can't do it! ¡She's snorting! ¡Over here! ¡I can't! ¡I don't want to show her! ¡Hola, chicas! ¡Reco me a doke! ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡No estás triste! ¡Yo recomiendo que tus chicas buscan para muchachos nuevos! ¡Va a confort!